Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Amigas y amigos, comenzamos aquí una nueva edición de Verde Cerca Noticias y nos vamos con la información política del día porque diversas reacciones a nivel regional han generado el nombramiento del nuevo intendente, el PPD Nelson Bustos, en reemplazo de Nofal Abud. La mayor parte de las reacciones iniciales surgieron precisamente desde el bloque concertacionista, mientras que desde la derecha respaldan lo obrado por Nofal Abud, cambio de intendentes que abarcó cinco regiones pero que en los lagos conserva ciertos matices como es la visión que tienen prácticamente todos los parlamentarios oficialistas críticos respecto a lo hecho por el intendente sacado del cargo. Los factores de la oposición permanente en la gestión del intendente, con maniobras como la que hizo el expresidente del partido, el partido Ballestero y su carta también que lamentablemente fue apoyado por al menos un Ceremi que fue el que estuvo con él coordinando esa reunión y más la presión de los parlamentarios, de algunos parlamentarios, del diputado Espinoza que es mi hermano, del diputado Ayespín, de la diputada Álvarez generaron todo un clima lamentablemente que no fue favorable para poder tener una gestión tranquila en el mando de la región de los lagos, yo creo que eso no es bueno, la semana la política. Otro aspecto de la habilidad política de un intendente se expresa en el CORE, Consejo Regional, donde debe equilibrar posiciones y peticiones de todo el espectro político. Es un tipo hábil, rápido, para trabajar, se conoce la parte política y le deseo lo mejor de la suerte porque yo no voy a entrar a decirle lo que le pasó en Celco, lo que pasó en Valdivia porque él va a tener que respetar a los medios de comunicación porque él es el político, él representa a nuestra región, representa a la Presidenta de la República por lo tanto le deseo lo mejor de la suerte y lo vamos a juntar en Kemchi, en la cual es la primera reunión que tiene el CORE el 21 o el 22 de este mes. Mientras, las organizaciones sociales han manifestado preocupación por las posibles políticas de recorte presupuestario tras la supuesta crisis, o que estaba por la baja en el precio del cobre y el retorno del precio del dólar a valores más protectores de la industria nacional. Y como les adelantábamos momentos muy intensos, se vivieron esta tarde la Intendencia Regional al momento de asumir el cargo el nuevo jefe del Gobierno Regional de Los Lagos. En la Intendencia Regional de Puerto Montt se efectuó este martes la ceremonia en que asumió como nuevo Intendente de Los Lagos, Nelson Bustos, militante PPD que en anteriores gobiernos de la concertación había sido Ceremie de Bienes Nacionales, Ceremie de Vivienda, Director Regional de Conama y Gobernador en la provincia de Rango. Reemplaza a Nofalabut, abogado conocido anteriormente por trabajar en la Defensoría y que hoy dejó su primer cargo político pese a que su familia tiene un historial ligado al servicio público. Las labores que estábamos realizando, que pensamos que es lo necesario para la región, están todas en marcha. Creo que es muy necesario seguir avanzando en el gran objetivo de la integración territorial. Creo que concretar el plan de zona extrema es fundamental, tanto por la importancia que tiene la Ruta 7, unir Chile por Chile, como también por darle posibilidades de desarrollo e integración real a todas las comunidades de las cinco comunas que integran el territorio de Patagonia Verde. Y en lo demás, seguir avanzando en las grandes obras de conectividad y de mejoramiento, sobre todo ya de las zonas metropolitanas que comienzan a vislumbrarse aquí en la región de Los Lagos. Me refiero puntualmente al área de Puerto Montt, Puerto Varas y también, por cierto, a la provincia de Osorno y su capital. Y sobre el nuevo intendente, como director regional de Conama y luego como gobernador de Arranco, a Nelson Bustos le tocó tramitar la aprobación del proyecto Río Cruces de un ducto de la celulosa Arauco, para luego trabajar como asesor de la misma empresa. Sí, efectivamente. Yo después de concluir mi función como gobernador de la provincia de Arranco, y habiendo presentado mi renuncia el 11 de marzo de 2010, como corresponde a toda autoridad de confianza, posteriormente comencé una labor de consultoría con la empresa Arauco, que posteriormente se tradujo en mi contratación. Y como ustedes sabrán, hasta el día de hoy, yo me he desempeñado hoy día como subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, la región del Maule, del trabajo del cual, insisto, tal como lo hice en el sector público, en el sector privado lo hice con la misma transparencia, honestidad, y poniendo toda mi capacidad para que la pega se hiciera bien. Otras consultas de la prensa, la causa 3404 del año 2010, tramitada en el Juzgado de Garantía de Portomón, donde Nelson Bustos fue acusado de violencia intrafamiliar y lesiones menos graves, por parte de su ex cónyuge Ana del Carmen Silva, caso que terminó con suspensión condicional. Insisto, insisto, los procesos de separación y de divorcio son difíciles. Muchas veces en el marco de esos procesos se producen situaciones que pueden ser entendidas o pueden ser interpretadas o pueden ser acusadas de una forma como la que me sucedió a mí. Pero yo, insisto, esta es una situación que está absolutamente superada, el tribunal no sobresilló la causa y yo me remito a eso. Junto a la región de Los Lagos, tienen nuevo intendente las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Aysén. Nuevos cambios de S&M y otros funcionarios probablemente se vayan conociendo en el transcurso de los próximos meses. Vamos a hacer una muy breve pausa y pronto regresamos con más informaciones. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno. Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El broseliant auténtica comida francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillar. Y nos vamos ahora hasta Puerto Varas, donde vamos a revisar información local de la mano del Departamento de Prensa del municipio de La Custre. Considerando que las nuevas tecnologías son de suma importancia para comprender las complejidades del mundo actual, en Puerto Varas, un grupo de vecinos y vecinas del sector del Colegio Rosita Novaro finalizaron un curso de alfabetización digital organizado por la VIVAM y su programa Biblio Redes en colaboración con la Municipalidad de Puerto Varas a través del DAEM y la Biblioteca Pública Municipal Paul Harris. Por dos semanas, los asistentes del curso aprendieron a utilizar el computador e internet para, por ejemplo, pagar cuentas online, comunicarse, informarse y acceder a todas las posibilidades que brinda la conectividad de internet. Un programa que los propios participantes destacaron como algo que les cambiará la vida. La verdad, yo nunca me he sentado detrás de un computador. Miraba así. Mi sobrino de 12 años se peina. Yo lo miraba, pero nunca me entusiasmaba que me enseñen. Sé que yo, pero me entusiasmó este curso porque es cuando dijeron adultos. Porque cuando se trabaja con personas adultas, se trabaja mucho mejor. Mire, yo aprendí a entrar, salir, escribir, chatear, como se dice, todas esas cosas que se enseñan. Y gracias a la profesora. Muy buena profesora. Este curso se realizó gracias a un convenio de colaboración entre la DIVAM y la Municipalidad de Portobalas, algo que el Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas, Gabriel Díaz, presente en el cierre de este curso, resaltó, ya que nuevamente están presentes en Portobalas luego de mucho tiempo. Es que estuvo un par de años que no tuvo convenio con la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. Eso fue en una administración anterior y luego con la llegada de don Álvaro pudimos reconstituir, cierto, el convenio de colaboración entre la DIVAM y el municipio que ha dado muy buenos resultados y que tenemos la esperanza de pronto inaugurar la nueva biblioteca e instalar todos los servicios que DIVAM ofrece a través de este convenio con la Municipalidad de Portobalas. Y uno de esos servicios precisamente son estos cursos de alfabetización digital que entregan herramientas a la población para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías, un eje central dentro de la labor de educación y formación que se lleva a cabo actualmente en nuestra comuna. Vemos con tremendo estímulo gente de la tercera edad que también hoy día está buscando poder incluirse en el mundo de la tecnología y la informática. Así que eso nos motiva, nos estimula para que sigamos trabajando en este mismo orden y en la misma materia. Yo me quedo con las palabras de él que no sé por qué nunca se quiso darle importancia al tema de la lectura, siendo esto tan importante desde el punto de vista que uno contribuye con entregar información, contribuye con ejercer un aprendizaje diferente, pero hoy día es que es tremendamente importante, especialmente cuando estamos hablando de nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que sienten el interés, hay un antojo, digamos, para poder desarrollar esto. Para el director del DAE, Manuel Quesada, el curso de alfabetización digital que desarrolla la DIMAM en colaboración con la Municipalidad y la Biblioteca Paul Harris es primordial para desarrollar políticas inclusivas. Para nosotros apoyar en esa iniciativa, desde el punto de vista de la inclusión, que es uno de los ejes de trabajo de la Administración de Educación Municipal con el apoyo restricto de nuestro alcalde, hace que nos sintamos contentos de iniciativas como esta que ayudan a generar mayor integración y aumentar inclusive la capacidad educativa de la población de Puerto Vara, lo cual permite mejorar en todos los ámbitos como sociedad, como comunidad, lo cual es muy importante para el Departamento Administrativo de Educación Municipal. El curso de alfabetización digital que finalizó en el Colegio Rosita Novaro es el primero de una serie que la DIMAM junto a la Municipalidad de Puerto Varas desarrollarán en toda la comuna durante el segundo semestre en los diferentes establecimientos educacionales. El siguiente comienza el 13 de julio en el Colegio Rosita Novaro dirigido a los asistentes de la educación de la comuna. Y en Puerto Montt se vivió hoy día una jornada de capacitación para que organizaciones sin fines de lucro postulen al Fondo Nacional de Seguridad Pública. El Fondo Nacional de Capacitación Pública benefició el año pasado solamente un proyecto en Puerto Montt, específicamente para renovación de luminarias. se pueden presentar iniciativas relacionadas no solamente con la persecución de los delincuentes, sino también para mejorar el entorno social en un tema complejo, como es la seguridad ciudadana. El tema está en Fiscaría porque un menor de edad está robando en la mañana y en la tarde está libre porque menor de edad. Otros porque dicen que el procedimiento escarabino no fue ajustado al derecho de la persona que cometió el delito. Y hay veces son cosas bastante, me parecen chistes ya, de los abogados defensores de la persona que está siendo acusada. Si bien es cierto, es una manera de cautelar todos los derechos de la persona, pero cuando hay alguien que tiene un prontuario, al menos hay una sospecha razonable. Estos fondos permiten avanzar en prevención comunitaria, en prevención situacional, como la recuperación de espacios públicos y, en tercer lugar, en la protección social, como por ejemplo los proyectos destinados a combatir el bullying o a apoyar a las víctimas. La seguridad no solamente pasa por el aumento de dotación policial, que es también una de las medidas del Plan Nacional, aumentar en 6.000 carabineros durante el periodo de cuatro años, 1.200 detectives. También va por la parte de que la gente comience a participar. Hoy día hemos citado a varios dirigentes, hemos citado a las dos uniones comunales de Puerto Montt, a las oficinas de seguridad del municipio, a encargados de seguridad de los municipios de la provincia de Osorno, la provincia de Yanquivo y la provincia de Chiloé, y creemos que justamente este tipo de financiamiento es muy importante para que las organizaciones lleven adelante iniciativas de prevención en seguridad. La Subsecretaría de Prevención del Delito está invirtiendo este año 500 millones de pesos en la región de Los Lagos, lo que se suma a 1.200 millones de pesos que ejecuta el Consejo Regional con fondos destinados a la misma materia. Y nuevamente nos vamos a una pequeña pausa y pronto regresamos a más noticias aquí en Verde Acerca Televisión. En un mundo en constante movimiento, la industria acuícola necesita confiabilidad y respaldo. Servicios Lumahue es experiencia y tecnología al servicio de las principales empresas del rubro en el sur de Chile. Años de trayectoria que entregan la confianza que la salmonicultura necesita para lograr metas y cumplir con los desafíos de un mercado cada vez más exigente. Empieza y desinfección, baño de peces, mantención de estructuras y apoyo a faenas productivas son solo algunos de nuestros servicios. Te invitamos a conocer más en www.serviciosumahue.com Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El broseliant auténtica comida francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillar. Ya estamos de vuelta y nos vamos a revisar información en el plano económico junto a la información enviada por nuestro medio asociado CNN Chile. Actualmente cuesta encontrar sonrisas cuando se comienza a sacar cuentas en economía, tanto las del hogar como en las empresas. Partiendo por las personas, el índice de confianza del consumidor realizado por Adimark registró una cifra de 37,2 puntos en junio, lo que significa una baja de 1,8 respecto a la medición anterior y marca uno de los peores niveles desde 2009, año de la crisis financiera mundial. Era una especie de amenaza que venía de afuera. La diferencia hoy día es que el temor y la incertidumbre más bien son internos. Hay una especie de temor a las políticas de gobierno, a la forma como se está conduciendo el país. En tanto, la Cámara de Comercio de Santiago dio a conocer el índice de expectativas empresariales, el que alcanzó 52,3 puntos, lo que representa un retroceso de 3,1 unidades respecto al registro de marzo y 13 puntos por debajo del promedio de la última década. Es el punto más bajo desde la recesión del 2008-2009. Y se acercando, yo diría peligrosamente, a la zona de ya neto pesimismo que es debajo de los 50 puntos. Nos sorprendió la última medición del mes de junio, que el sector agrícola cayó a un nivel extraordinariamente pesimista. Pero así como tenemos el sector agrícola, también tenemos que en la industria, en el comercio, el sector financiero, en la construcción, hay avances marginales. Desde el gobierno hacen eco de estos resultados y parte del trabajo del Gabinete Económico irá también a tratar de restablecer las confianzas perdidas. Hemos dicho que no basta con las tasas de interés, no basta con una política fiscal expansiva, también tenemos que recuperar la inversión privada. Desde el gobierno hemos sido muy claros que vamos a estar trabajando en políticas que nos permitan recuperar esos niveles de confianza y de esa forma recuperar la inversión privada en nuestro país. Y las cifras negativas parecen potenciarse. La Universidad del Desarrollo reveló que el índice de percepción económica, IPECO, se ubicó en 98,7 puntos en junio, disminuyendo 5,2 respecto de mayo y 20 unidades de baja en 12 meses. Radiografías que evidencian el enfriamiento económico y que de no ser tratado a tiempo podría volverse una enfermedad crónica. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. Y nos trasladamos ahora a Astancud para revisar lo que son las medidas que implementará el municipio local para evitar situaciones de riesgo ocurridas en los últimos días. Nuevos horarios de atención de público implementó a contar de esta semana el municipio de Ancudu, lo que implica el cierre del edificio para atención de público a contar de las 15 horas. Esto debido a una serie de situaciones ocurridas desde un tiempo a la fecha, incluido un intento de incendio en el primer piso, tema que fue debidamente denunciado y lo que también ha obligado a extremar las medidas de seguridad de los funcionarios y del recinto. Bueno, como consecuencia de los últimos hechos que se han estado registrando, principalmente incendio, el de la feria municipal, el intento de incendio también en las dependencias de la municipalidad hace algunos días, algunos desórdenes registrados en los baños del edificio municipal, y otros hechos que obviamente atentan contra la seguridad del recinto. Se ha determinado desarrollar un sistema de horario de atención de público que va a ser entre las 8 de la mañana y las 13 horas 1 de la tarde. Las puertas del municipio se cerrarán a partir de las 15 horas 3 de la tarde y las personas que tengan que realizar alguna diligencia, que estén citados o que vengan a alguna entrevista o conversación, deberán someterse a un sistema de visita, es decir, deben dejar su cédula de identidad en la portería, se les entregará una credencial de visita y al momento de terminarla retiran su cédula de identidad. Entre las 15 horas en adelante no habrá atención de público y además de eso las dependencias municipales, digo, se cierran a partir de las 21 a 30 horas. A esa hora termina toda la actividad del municipio. Desde Relaciones Públicas del municipio se llamó a la comprensión de la comunidad dado este nuevo escenario, pues el concepto de la administración siempre fue recibir con confianza a los vecinos, pero dados los últimos acontecimientos se adoptó esta decisión. Asimismo se precisó que se evalúa la posibilidad de instalar cámaras de televigilancia en los pasillos del edificio, lo que complementaría esta nueva disposición de reforzar las medidas de seguridad. Muy bien amigos, aquí termina nuestro noticiero regional, pero antes les invitamos a disfrutar de todo el deporte junto a Puntero Izquierdo y más tarde a quedar completamente informados sobre el acontecer en la capital regional junto al noticiero municipal de Puerto Montt. Por su atención, gracias y hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!